Que nadie me interprete mi destino Y coloque en mis manos su estandarte Que nadie me emborrache con palabras Que ahora quiero pensar yo por mi cuenta Y decir lo que en mi pecho alienta Porque aún mi voz no ha muerto en la garganta Después que la palabra se haga fuerza Y levante mi brazo adormecido Para vencer o para ser vencido En la lucha que orienta mi existencia Que nadie me empaquete la esperanza De poder inventar de nuevo el mundo Y a cada paso piensen que me hundo Porque no sigo la senda que ellos marcan Dame un grito, un clamor, un sentimiento Y dejadme que piense y me atormente Arañando los surcos de mi frente Para poder deciros mi lamento Después que la palabra se haga fuerza Y levante mi brazo adormecido Para vencer o para ser vencido En la lucha que orienta mi existencia En la lucha que orienta mi existencia En la lucha que orienta mi existencia A todos y a todas Amigos, compañeros Amigos estimados por Rafa Amigas estimadas por Rafa Alumnos de Rafa Así es como empieza este sencillo homenaje Que los amigos y los familiares Han querido trasladar a todos Incluso a la propia ciudad En la extensión del recuerdo De esta inolvidable persona Esta canción un poco describe Lo que Rafa un poco pretendía El pensamiento libre La independencia en el pensamiento Tener la capacidad de decir y de hacer Sin condiciones y condicionamientos Este homenaje surge De la espontaneidad de la familia Muchas veces los ritos Las costumbres del momento Y sobre todo en esta sociedad En la que vivimos El hecho de que fallezca una persona Y en este caso una persona muy querida Como lo fue Rafa Se agolpa Todo surge extremadamente deprisa Impide muchas veces Que los familiares y los amigos Podamos hacer y demostrar El cariño que le mantuvimos Durante mucho tiempo Y que todavía le tenemos Quizás en aquel momento No pudimos hacer un acto Que fuera enteramente Y entrañablemente nuestro y suyo Este es el momento Y desde este recuerdo Pues vamos a comenzar Es difícil hacer el homenaje Pensad que mucha de la gente Que lo conocía Ha querido intervenir Desde aquí Desde su familia y todo Le damos las gracias A toda la gente que se ha prestado Que ha querido intervenir Que ha querido demostrarle Su cariño y su agradecimiento Pero entendés también Que entonces se hubiera alargado En demasía Aún así pensamos Que quizás Sea un poco largo Pero bueno También Creo que él se lo merecía La estructura un poco Del acto Va a ser En función de Las facetas que Rafa tenía Que fueron Innumerables Porque si algo que caracterizaba A Rafa Caracterizaba a Rafa Era en verdad Las facetas Y la capacidad Que tenía Para estar en todos los sitios Y además estar Bien en todos los sitios Y que todos nos sintiéramos A gusto con él De todas formas Ha intentado agrupar En tres bloques Tres grandes bloques El primer bloque Es el que un poco Describe Su profesión La de maestro La escuela y la cultura La han llevado Los organizadores Los que han un poco Preparado Han preparado La estructura del acto Otro Que es El de los amigos Y la familia Y el último Que es un poco El de la lucha Y el compromiso Cada uno de esos bloques Pues tendrá Un apartadito Esos apartados Serán Bien Lo que Rafa dijo Pensó Lo que Los amigos Que van a intervenir Quieren expresar O comunicarle Y luego Pues unas canciones Que Rafa hizo Que tienen que ver Más o menos Con los bloques Así es más o menos La estructura El primer bloque Me vais a permitir Que me baje esto Porque El primero Es el bloque De la cultura Y de la escuela Y Si Tuviera que hacer Una introducción Sobre este Sobre este bloque La mí Cuando Cuando un poco Me propusieron Que hiciera un poco De presentador del acto La palabra Que me vino A la mente Enseguida Fue la palabra Valores ¿Por qué? Porque si algo Describía A Rafael En su quehacer diario Profesional Era algo Que iba más allá De la enseñanza Y de la instrucción A eso Lo hemos llamado En grado amplio Esa educación Que No solamente Incumbe O favorece Los aprendizajes Más o menos Instrumentales Los que sois de la profesión Pues más o menos Sabéis a lo que me refiero Sino que también Tiene una intención De procurar El desarrollo En todas las facetas Del ser humano El motriz El afectivo Y el cognitivo Y en eso estuvo Rafa muy Muy implicado Esos valores Pues son valores Que No son de nadie Y son de todos Por mucho que todavía Quieran imponernos Y decir Y particularizar Que esos valores Son de un sector O de una confesión Determinada Los valores Son universales Y Rafa Los defendió Así como Universales Y de todos Algunos de ellos Pues fueron La actitud positiva Y la alegría Y el optimismo Que practicó Con sus alumnos El respeto Y la responsabilidad La colaboración El hacer compartir Y el saber compartir Buscar la empatía Con el otro En la tolerancia La amistad Y sobre todo La solidaridad Buscar la constancia El cuidado En el hacer Y realizar La cooperación El trabajo en equipo El amor por la naturaleza El esfuerzo El tesón La superación La imaginación La creatividad Esos eran un poco Los aspectos Que su Realidad cotidiana Como enseñante Practicó Ejercitó Y nos consta Que dejó En los alumnos Que tuvieron La alegría Y el placer De estar con él Van a intervenir Para hacer la semblanza De Rafa Intervendrán Paqui Bueno pues Compañera De Rafa En mil y unas batallas En defensa De la escuela pública Gude Que hablará También Dirá unas palabras En representación Suya Y de los antiguos Alumnos Del colegio Dulcinea del Toboso Y la interpretación De dos canciones Una Somos iguales Somos diferentes Que cantarán Los alumnos Hay que agradecerle En este caso A Ángel Aguas Que se ha preocupado Un poco Del ensayo Con los muchachos De estar un poco Al tanto de esto Cantarán la canción Somos iguales Somos diferentes Que ha acabado siendo Un poco La bandera O el himno O llamémoslo La canción emblemática Del colegio Alcalde José Maestro Y Otra canción Que será La canción Sueños Y la canción Sueños Entonces pues un poco Responde A una de las técnicas Que usaba Rafael Dentro de De su quehacer diario Como enseñante Era la práctica De la asamblea La asamblea con los alumnos Un día sale En esa asamblea El tema de los sueños Y a él le preguntan Que qué es lo que sueña Pues Hace una canción Y esta canción Es la que nos cantarán Y además Con la promesa Que les hizo Que siempre Tengo aquí a recitar Que hiciera Rafa Pues incluiría O intentaría Incluir esta canción Así que un poco Este es el Bloque este De la parte primera Buenas tardes Rafa Persona Maestro Amigo Me cuesta Voy a citar aquí Unas palabras Sacadas Del curso 87-88 Del trabajo Compartido con Rafa El niño Necesita que le ayudemos O somos nosotros Los que necesitamos Ayudar al niño Son las carencias Del niño O nuestras propias carencias Las que se ponen De manifiesto Nos sentimos Lo suficientemente Fuertes y capaces Como para dejarle Ser él y crecer No podemos evitar Hacernos repetidamente Esta pregunta Querido Rafa Querido amigo Querido maestro Este homenaje Es duro Sabes Porque nadie pensaba Que tendríamos que hacerlo Nos has dejado Con prisas Sin apenas Despedirte En silencio Tranquilo Como tú eras No nos has dejado Tiempo Para decirte Personalmente Lo que significabas Para nosotros Pero hoy estamos aquí Para hacer público Tus valores Tu compromiso Tu implicación En todas las facetas De tu vida A mí me toca Resumir en cinco minutos Tu vocación De maestro Que no puedo separar De Rafa Persona Fuiste un gran maestro Porque también Eras una gran persona Como me ibas A ser grande Tu escuela Siempre fue La escuela Del niño El niño El grupo Fueron siempre Para ti Lo más importante Conocerlos Escucharlos Respetarlos Ilusionarlos Valorarlos Fue posible Porque tu vocación De maestro Nunca fue separada De tus valores Personales Que eran muchos Estos valores Que impregnaron Siempre Tu acción educativa Continúan Hoy En los alumnos Y alumnas Que has tenido Y que hoy están aquí Sintiendo tu ausencia Pero llevándolos Cada uno En sus respectivas vidas Los dejaste enmarcado Maestro Que escucha Para poder responder Al grupo Para transformar Lo que cada uno Oporta en contenidos Motivadores de aprendizaje Maestro Que en el corro Y la asamblea Encontraba Y propiciaba El clima relacional Para que cada uno Pudiera contar Y decir Lo que sintiera O quisiera Y además Que todos Conocieran Los problemas Necesidades O aportaciones De todos Hacías que el grupo Se respetara Se valorara Se ayudara Aún continuaban Aquellos grupos Que a lo largo De tu vida De maestro Pasaron por ti Y sabes Rafa Que hablo con conocimiento Porque muchos De esos grupos Fueron compartidos Que experiencias Releo en estos momentos Tus reflexiones Después de las sesiones De educación psicomotriz Y reflejan Tu preocupación Por seguir conociendo Al grupo Y ofreciéndole Cada día Propuestas lúdicas Y amenas Pero que al mismo tiempo Cumplían Los contenidos De aprendizaje Tus asambleas Además Eran productivas Maestro Creativo Animador Lúdico Siempre Eras tú El que hacía Que el ambiente Se llenara de color De música De cuentos De historias Como han disfrutado Los niños Tus canciones Repartidas por el mundo Son reflejo De tu alegría Los corros En infantil Cuando llegabas Rafa Se transformaban En fiesta Los corros Y asambleas En primaria Traían a colación Problemas sociales Solidaridad Con los otros Ayuda Esfuerzo Y compromiso Por todo ello Tus alumnos Y alumnas Tienen un sello especial Maestro Por y para los niños Diferentes Opción que siempre Llevaste con ilusión Con trabajo Deseando que poco a poco Se integraran en el grupo Que les sirviera De estímulo y modelo Dándose un proceso De osmosis Difícil de conseguir Sin contar con sus iguales Conseguiste hacer Un material personalizado Para ellos Para iniciarlos En el proceso Lecto-escritor Que muchos otros compañeros Pusieron en práctica Maestro comprometido Con los padres La sociedad El mundo Tus reflexiones compartidas Siempre nos permitían Mejorar nuestra intervención Educativa Y volver a cuestionar La propia acción Maestro investigador Que escribía Analizando las producciones De los niños Y nos permitía Plantear nuevos retos En función de los avances La investigación Acción Era tu lema Maestro abierto A la observación Y observar Sin miedo A que los observadores Vieran lo que hacías Y siempre dispuesto A compartir con ellos La práctica expuesta Nadie se marchaba Sin poner en común Tus observaciones Rafa Esto en cinco minutos Queda sin concluir Pero con la esperanza Que tu esfuerzo Y trabajo No han sido en vano Y tanto tus alumnos Como tus compañeros Seguiremos luchando Porque la escuela Tu escuela No pierda los valores Y el proyecto En el que tú creías Y creemos Gracias por tu ejemplo Gracias por tus valores Gracias por tu constancia Por tu ayuda Por tu compromiso Por tu alegría Gracias por todo lo compartido Desde las estrellas Rafa Recuerdanos Buenas tardes Probablemente Todos los que hemos tenido La inmensa suerte De ser alumnos de Rafa Tenemos en común Una sonrisa Una sonrisa sincera Tierna Y también nostálgica Que nos brota en la cara Al recordar aquella etapa Su pasión por su profesión De maestro Unida a su humanidad Su bondad Y un largo etcétera De virtudes Que todos conocemos Generaba un clima De felicidad en el aula Que nos marcó Vaya si nos marcó Como decía Paqui Rafa se volcaba En dar sus clases De la mejor manera Se preocupaba del colectivo Y también de todos Y cada uno de nosotros De manera individual Haciéndonos sentir especiales E ilusionados Con la llegada De cada nueva jornada escolar Coger la lista de clase Y componer una simpática canción Con todos nuestros nombres Es uno de esos gestos Que reflejan bien lo que digo Como niños que éramos No podíamos ser conscientes Del valor pedagógico De sus clases Simplemente nos afanábamos En disfrutar Y en divertirnos al máximo Y mientras tanto Casi sin darnos cuenta Rafa nos educaba En valores Que quedaron presentes En nosotros para siempre Aprendíamos del juego De la canción Y de las mil y una experiencias Que él creaba Todos recordamos La celebración Del día de la paz O las excursiones Al valle de los Perales Jornadas especiales En las que sus profundas convicciones De solidaridad con el prójico Y su lucha Por la conservación del entorno Llegaban a nosotros Y nos marcaban para siempre A Rafa lo veíamos Por aquel entonces Como un gigante Un referente Al que le teníamos El máximo respeto posible En el mejor de los sentidos Por supuesto Y con el paso de los años Además de todo eso También como un amigo Disfrutaba quedando con nosotros Y se preocupaba por saber Qué era de nuestras vidas Ahora, además Su impagable labor en el aula Supone para muchos de nosotros La mejor razón Para reivindicar y defender La escuela pública Que tan denostada está Al fin y al cabo Todo aquello para nosotros Significó una infancia feliz Cuyo bagaje Para toda la vida Nos ha marcado E influido De una manera tan positiva Que nuestro sentimiento De gratitud Hacia él Es difícil de describir Así se lo hicimos saber Hace unos meses Mediante una carta Que con vuestro permiso Paso a leeros de ella Un fragmento Ya que son las palabras Que entre todos Escogimos Para expresarle ese sentimiento Querido Rafa Planeados por un maestro valiente En un momento crucial En un momento crucial De nuestras vidas Y que nos ha convertido En lo que hoy somos Pese a las dificultades A las que hoy Nos enfrentamos Somos felices Y luchamos Por un mundo mejor Por todo ello Nuestro sentimiento De gratitud Es inmenso Y aunque quizá para ti El notar el cariño Que te tenemos Cada vez que nos encontramos Sea suficiente Queríamos desde estas líneas Dejar constancia De lo que sentimos Hacia ti Muchas gracias Por el trabajo Que hiciste con nosotros Y por el cariño Que siempre nos das Nos despedíamos En esta carta Transmitiéndole fuerzas Y ánimos Para luchar contra la enfermedad Le decíamos Que nos sintiese cerca Que éramos como Dos remí Siempre dentro de su guitarra Y sobre todo Le hacíamos hincapié En que nos hacía falta Que siguiese al pie del camión Sin cejar en el empeño De construir un mundo mejor Mucho más justo Que el que ahora tenemos Y dándonos un ejemplo A los jóvenes Y a los no tan jóvenes También Ahora ya no está Salvo en los innumerables E imborrables recuerdos Que nos ha dejado a todos Pero desde luego Su causa O sus causas Por desgracia Siguen existiendo Y hacen falta Muchos Rafas Para corregir Desigualdades e injusticias Por ello creo Que el mejor homenaje Que podemos hacerle Todos sus alumnos Es aplicar en nuestro día a día Al menos Un poquito De los muchos aprendizajes Que Rafa Nuestro maestro Un gigante Nos brindó Muchas gracias Por habernos dejado Expresar el sentimiento Que tenemos aquí Aplausos Somos tan iguales Somos diferentes Somos igual que tú Ser distinto de ti La mesa Por eso es tan divertida No puedes ponerlo Que me falte a mí Mientras que mayores Deben entenderse Los chicos El universo Una sinfonía Que me falte a mí Nos brindó Nos brindamos la mano Y nos sentimos ¡Hola! Amigo y amigo Aún mi cuerpo De bien Si nos empeñamos Será difícil Que el mundo Que el mundo Que el mundo Nos podemos hacer Que todos Están iguales Somos diferentes Que el mundo Y al igual que tú Que el mundo 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 Que la gente Gracias. 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 Voy a leer una carta que hizo Rafa para sus alumnos. Pero antes me gustaría decir un poco lo que era para mí Rafa. Lo adoraba directamente. O sea, era un tío que en mi vida entró por la puerta grande y seguro que en el cielo a la puerta se le han tenido que tirar algún tabique porque era imposible, se la ha quedado pequeña. Generoso como el que más. El hombre de las canciones eternas. Digo, cada vez que lo veía me encantaba sentarme a su lado, a escucharle, a tocar, a escucharle hablar. Y si de algo estoy orgulloso es que yo a Rafa siempre le conseguía sacar una sonrisa Con eso es con lo que me quedo La fatídica noche de su despedida me pilló en el hospital despidiendo a otro gran amigo Cuando llegué, pues no sé, para encontrarme a toda la familia Sobre todo vivía a Rodrigo, con lo que pensaba que estaban allí haciendo otra cosa Y claro, mi sentimiento de decir, estoy en el momento más íntimo que puede tener una familia Y al mismo tiempo quiero besarlos a todos, pero no sé si debo estar aquí Los besé a todos, claro Y luego vi a Mari Carmen, Mari Carmen, tienes un día hoy, te vas a hartar Y Mari Carmen me dijo que Rafa también me quería Cosa que yo sé, que por cierto agradezco a la familia que hayan contado conmigo para este homenaje Y que le hicieron la canción Pues Mari Carmen, la canción, tu hija, no me deja que la cante Que lo sepas Porque claro, aquí tenemos a Lola, tenemos a Julio, sal Julio, ven para acá, mira Ven, sal, mirad que bigardo Alto, guapo, con el pelo, con esa voz Le dicen Tarzán Entonces tu hija ha decidido que yo, que soy más parecido a Chita Con la voz de Sabina, recién levantado Que no cantara y que leyera Me da un pánico a troleer, porque yo cantar canto mal Y me da lo mismo, pero claro, leer mal siendo profesor Pues es una cosa que, bueno, ahora con el WER sería algo normal Y le dije, digo, Pelusa, digo, me da mucho palo leer Pelusa, me dijo, pero ¿sabes leer? Digo, sí Pelusa, no soy de la ESO, soy anterior Pero me da muchísima vergüenza Dice que es un texto sobre la educación Entonces yo, como profesor de música Estuve trabajando aquí en la escuela de música Hasta que la prima de Riego, la crisis La cerraron Que no los vi yo por ahí Vi a los políticos que la cerraron Pero a ellos no Dije, bueno, pues venga Vamos a leer un texto sobre Sobre educación Educación que en estos momentos está jodida Porque no hay dinero Con la crisis no hay dinero para la educación de los chavales Hay cosas muchísimas más importantes Por ejemplo, el Prado Hay que solar el Prado ¿Hay un charco? Hay un charco Eso hay que solarlo Maricar, ¿me doy prisa? ¿Qué? ¿Qué tengo que acordar? Hay que solar el Prado Hay que poner un helicóptero en una rotonda La educación de los niños está jodidísima Porque lo importante es lo que se ve No lo que se ve en un futuro Sino lo que se ve a corto plazo Y ahora no me enrollo más Que Maricarmen está llorando Y entre lágrimas me está diciendo que me dé prisa Voy a leer Joder, que incomodo estoy aquí Espérate La postdata de una carta para mis alumnos De don Rafael González Jiménez Aquellas niñas y niños que cada día provocáis Me asombro en clase con vuestras ocurrencias Que esperabais cada día un nuevo juego Una nueva canción Un nuevo personaje de aquellos que inventábamos Para que nos acompañaras por las sendas Tortuosas a veces De los aprendizajes escolares Sois en este momento adultos Que continuáis vuestros estudios O que ya en muchos casos Intentéis desarrollar vuestra actividad En el sombrío panorama laboral Que nos ha tocado vivir Recordaréis que al terminar vuestra escolaridad Yo solía despediros como tutor vuestro Con una carta que intentaba fuera Todo lo entrañable y amistosa posible En ella os deseaba un futuro luminoso No tanto basado en el éxito profesional Y bien remunerado Cuanto en un desarrollo personal Social, afectivo, de actitudes Y valores firmes Que os permitiera una vida digna Consciente y feliz Pues bien Creo que aquellas cartas necesitan hoy Una postdata Porque el futuro que algún día debíais habitar Y que yo quería Casi todos queríamos Esperanzador y luminoso para vosotros Y hasta aquí Y desde luego no parece tener muy buena pinta Más bien se muestra Incierto, oscuro y amenazador Cargado de malos augurios De dificultades sin cuenta Desde luego yo no trabajé con vosotros para esto Y seguro que vuestros padres Y todos aquellos que de una u otra forma Contribuimos a vuestro crecimiento y desarrollo Tampoco Ya sabíamos que no era posible Ni tal vez deseable Prepararos un camino perfectamente llano Y exento de cualquier dificultad Ya suponíamos, como no Que tendríais que superar más de un obstáculo Antes de lograr una vida propia Independiente y autónoma Pero ¿Cómo íbamos a imaginar un mundo Donde estaríais condenado Al robo descarado De todos aquellos derechos Que a las generaciones anteriores a la vuestra Tanto nos había costado conquistar? ¿Cómo pensar que llegaríamos a tener El actual panorama laboral De semiesclavitud y precariedad Que os está impidiendo? De hecho, lograr esa autonomía Para la que quisimos prepararos Con tanta ilusión y esfuerzo Cuando os veo redactando Y presentando vuestros currículos Con menos esperanza cada vez De que puedan abriros alguna puerta Cuando sé que tantos y tantas Estáis preparando la maleta Para buscar en otras partes Un futuro que aquí se os niega Cuando conozco vuestros trabajos Como becarios Vuestros empleos temporales Con salarios de miseria Vuestra permanencia Vuestra vuelta forzosa A la casa paterna En un tiempo En el que ya deberíais Llevar bastantes años Volando solos Os confieso que me invade Una frustración inmensa Un sentimiento de fracaso Que me cuesta mucho encajar Que ingenuos fuimos Todos aquellos maestros Y maestras Que con nuestro trabajo educativo Creíamos estar contribuyendo Al advenimiento De un mundo más habitable Más justo Y más humano De que sirvieron Aquellos movimientos De renovación pedagógica En que militábamos Aquellas interminables reuniones Donde poner en marcha Tantos proyectos escolares En que nos enmarcábamos Aquellos cursos Y actividades de formación En que frecuentemente Empleábamos Nuestro tiempo vacacional Y de descanso No éramos conscientes De que contra todas Aquellas ilusiones Seguían conspirando Las fuerzas oscuras De siempre Los insaciables Amos del dinero Los políticos Al servicio De las más indecentes Corporaciones financieras Y empresas transnacionales Los magos De la estafa Y el pelotazo Continuaban maquinando En la sombra Mientras nos permitían Un breve espejismo De esperanza Y bienestar Y así estamos De todos modos Igual que en aquellas cartas En esta posada Tampoco quiero terminar De forma negativa Y derrotista Estoy convencido De que las cosas No tienen por qué ser así Cuando dicen Esto es lo que toca No se engañan Tenedlo bien presente Esta no es la realidad Que queremos El mundo Que tantas veces Soñamos Desde nuestros claustros Y nuestras aulas Es simplemente Su mundo El que ellos van forjando Impunemente Desde su ambición Y nuestro miedo Desde su egoísmo Y nuestra desilusión Desde su mala entraña Y nuestra ingenuidad Un mundo injusto Inmoral Y despreciable En el que de ningún modo Queremos vivir Y entonces Pues nada Que toca seguir luchando Desobedeciendo Revelándose De forma pacífica Pero rotunda Incansable Y contundente Teniendo muy claro Quienes son esos enemigos Que se empeñan En declararnos la guerra Las élites financieras Bancarias Y políticas Que gobiernan el mundo Y también Quienes son nuestros aliados Los trabajadores Estudiantes Funcionarios Pequeños y medianos Empresarios Autónomos Pensionistas Amas de casa Inmigrantes Desempleados Desociados Casi el 90% De la población mundial Y siendo tantos No vamos a poder Con ese 10% De canallas Que nos afician Así es que ya sabéis Olvidaros De macro fiestas Y botellones Dejad tranquilos Una temporada Vuestros aparatitos Electrónicos Arrinconar Los Facebook Twitter WhatsApp O usarlo Para los fines Señalados En el párrafo anterior Oponeos Con todas Vuestras fuerzas A que los entretenimientos Entontecimientos De masa Os nulen La razón Y os confunda Las neuronas La cosa está chuna De verdad Y no podemos perder Ni un minuto En decir Basta ya El mundo Debemos organizarnos Nosotros La gente corriente Y normal Los que aspiramos A formarnos Con un sistema educativo De calidad A tener después Un trabajo Que nos permita Vivir con dignidad Y que nos deje tiempo Para el ocio El desarrollo personal Y las relaciones Familiares y sociales Proporcionándonos Al término De nuestra vida laboral Una jubilación decorosa La economía Y la política Deben estar al servicio De la gente Y no al revés ¿En qué clase De sociedad perversa Vivimos Cuando todavía Nos vemos obligados A reivindicar Cosas tan simples Y elementales? Pues a la ala A la calle Que ya es hora Muchas gracias Aplausos